mirar la fuerza que tiene estas máquinas a ver no está mal esta tierra pues lleva 20 años sin tocarla y además que tenía chopos tenía muchos chopos y pequeñitos y yo los corte y los arranque pero mira la fuerza que tiene que mira mira lo que ha hecho podéis mirar que partió un tornillo a ver sólo tenía dos tornillos pero mirad lo que ha hecho partió un tornillo con la fuerza y nada en dos vueltas mira mirad ha doblado eso mira lo dobló vaya vaya a ver este de este lado y aquí siguen pero siguen pero 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 no es que estén muy 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 bien pero bueno voy a buscar otros tornillos para ponerle además que tengo que enderezar esto venga